Nadie, los libros de física Que la ciudad está flotando Ok, la ciudad está flotando Y nos dispara una tropa de robots Güey, ¿cómo se llama el que dice? Acción Turbo, Mars Steel Es que, sí entendí la referencia Mi viejo, familia, nos vamos de paseo Yo, ¿pa' dónde? Mi viejo, por ahí Iré a defender mi título Mi viejo, coman tranquilos Que el pescado no tiene espinas, yo comiendo el pescado Porque siempre me pasa esto Fallece un familiar Y llega la familia Forlán al entierro Mi tía inmediatamente, ¿ya para qué le lloran? Si cuando estaba vivo nunca lo vinieron a ver Eres un grandísimo estúpido La batería se está agotando ¿Batería restante? 20% Mi móvil, dos minutos después Estás pendejo, ahí te ves, güey Vendedora, este teléfono tiene 12 GB de RAM Y 256 de almacenamiento Mi viejo, sin un pelo de vergüenza Pero sirve para Whatsapp ¿Estás jugando con cosas que lo entienden? ¿Por qué estás enojada, amor? ¿No querías pasar más tiempo conmigo? ¡Pero así no! Pero bueno, apúrate, nena Que hay que preparar la mezcla ¡Ya voy! ¡Nah! ¡Ja, ja! ¡Déjelo chambear! ¡A chambear! ¡A chambear! ¿Estás despedido? ¿Te dejamos ir de la empresa? ¡Has sido ascendido al cliente! Cuando le eches la Coca-Cola Muy rápido al vaso ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Arruina la escena de una película ¿A actores famosos? ¡Ja, ja! ¡Es tu apa-bloopers! ¡A actores pequeños! ¡Por favor! ¡No me saquen de la producción! ¿Mujeres? No sé cuál comprar ¡Hombres! ¡Ahí dice champú! ¡¿Sin es fácil?! ¡Sí! Yo después de poner el título De una tarea De las 15 que tengo pendientes ¡Me lo merezco! Al fin descansaré Y veré el amanecer De un universo agradecido Yo rompo la bolsa del pan Cuando no puedo quitar el nudo No me pidas paciencia, por favor ¡Rápido! ¡Muévete! A dormir Que nuestra vida juntos No se va a soñar sola Cuando me golpeo el codo accidentalmente Y se me reinicia el sistema nervioso Mi jefa ¿Eres pend... O te haces? Yo pensando Si soy pend... O me hago Cualquier persona Se ve que no es una persona Muy paciente y pacífica Yo todo el tiempo Sin razón alguna Gente en la playa Quejándose De que hay gente en la playa ¡Es un imposter! ¡Ese hombre es el imposter! Ahora Una pequeña historia Había una vez Una pequeña galleta Que se sentía gorda Hice un abdominal Y se murió Fin Oye, estoy confundido ¿Es un final triste O un final feliz? ¡Es un final y basta! Creí que sería un buen chiste Lo siento Original Fake Los míos ¡Ay! Sí, sí, está bien Ya, ya, basta ¡Señora! El mundo Si actual y Significar actualmente ¿Qué? ¿Cómo que no? Neta Ni te imaginas Lo que acabo de hacer En la fiesta Nadie peló el pastel Y es de chocolate Vine a mi casa Y me lo traje Cuando Tu opinión sea dinero Me la das Ya está ¿Fue bonito mientras duró? Mi mamá Tienes que temer a los vivos No a los muertos ¿La televisión se apaga sola? Mi mamá y yo Cuando la cajera Empieza a cobrarle El otro cliente Y yo todavía no puedo terminar De meter mis cosas en la bolsa Hola, buenas tardes Hoy les compré una pizza Pero tengo una queja Hola Gracias por habernos preferido ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué ver? ¡Qué delicioso! Yo con 6 años Dos piezas de Lego Tu familia Te debe de quedar mucho Mi familia Feliz cumpleaños Insoportable No, no, no ¡Qué mamón! Mi compañero de cuarto Acaba de terminar De escribir un libro Sobre cómo ganar dinero Y ahora Necesita dinero Para publicarlo Dile que le da libro Hijo de puta No fue de ayuda Para nada ¿Lo sabe? Literal Se cayó en este Eso No ayuda mucho Que digamos El carro de adelante El motociclista Que va atrás Miren Se murió Control C No Control C Control C Control C Si es cierto Estudiando algo por curiosidad Estudiando lo mismo Pero en el colegio ¡Joder! ¡Esto ha empezado! Cuando te encuentras viva A la persona que te dijo Que si la dejabas Se moriría Imposible Cuando te das cuenta De que puedes usar Tu fecha de cumpleaños real Para registrarte en alguna página ¿Somos tan viejos? Sí Si alguien le ofrece Una oportunidad increíble Pero no está seguro De poder hacerlo Diga que sí Y luego aprende a hacerlo ¿Cómo volar un jet? ¿El para qué cosa de quién? Nadie El pide que terminó Una manualidad de Art Attack Yo a los 7 años Entrando en una tienda Mi mamá ¿Por qué comer tan rápido? Mi cuchara Un mago diciéndome ¿Qué carta había escogido? Yo que ya lo sabía No me impresionas Patético Mujeres Ya pasaron 3 semanas Seguramente ya me olvidó Hombre 70 años después Incluyendo Al hombre que después Se convertiría en mi esposo En realidad La situación No está como para que te encojas Pinche bistec Yo estoy a cargo Es mi dinero Recomienden juegos de su infancia Minecraft Dragon Ball Budokai Tengaj3 Dragon City Ese es un verdadero hombre Ya es hora De hacerme El auto delicioso El auto delicioso Ay no mamá Es que rico Si Dios no existe Entonces ¿De quién son estas chanclas? El ritmo que quieres dar En las mañanas El que te dan y das Por un demonio Lo que faltaba Cuando accidentalmente Reiniciaste la PC En lugar de apagarla Y Estúpido Cuando intentas golpear a alguien En un sueño La realidad con frecuencia Es decepcionante ¿Me pasas la tarea? Si Pero no lo hagas igual La tarea Anime con buena trama Excelente desarrollo En personajes Y una animación hermosa 12 capítulos Yo Saco el celular En la mesa de la cena Toda la familia No, no, no No sea grosero No sea grosero Señor Screenshots Que nunca usaré Mi teléfono No puedo No lo ves No sirvo para eso Mezcla muy espesa Mucha mantequilla en el sartén Más leche en la mezcla Sartén con tapa Demasiada masa Uso una pajilla de papel Para el medio ambiente Sabe muy mal Uso una pajilla de 20 dólares Para el medio ambiente Yo un intelectual Inteligente, ¿no? Profe Castiga a toda la clase Por hablar mucho El callado del salón Imbécil ¿Te crees muy gracioso? El profe Tiene hasta el viernes 16 de abril Para entregar sus tareas Yo leyendo el mensaje El viernes 23 Lio Ver La vida Es como un juego de GDS Y yo no sé jugar a GDS Cuando pasas En una tienda Pero ya no hay maquinitas Era muy hermoso Coleccionistas de juguetes Cuando ven a un niño Jugando y divirtiéndose Con un ejemplar de edición limitada En vez de tenerlo dentro de una caja Dejarlo en una repisa Y no tocarlo en toda su vida Los golpes que me ha dado La vida diaria Número 86 186 puntos A un lado Tu mamá Ven para acá Que no te voy a pegar Ni nada de eso Tu mamá Cuando te acercas Si tenemos tallas Desde talla Barbie Hasta talla Barney Pase usted ¿Cómo te atreves? Dame eso Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo ¿Cómo lo explica el profesor? ¿Cómo lo explica mi amigo? ¿Cómo un random de YouTube lo explica? ¿Sabes? No es tan fácil como parece Los cínicos pasteles Por los que si me refaría un tiro Si los vendían en Costco son Pasteles de pollo De la señora Twitty Con el toque femenino Medir ¿1 a 60? ¿A los 15 años? A los 21 años Esto ya no es divertido Es triste Cuando acabes la universidad Ya tendrás un proyecto de vida Te casarás Y tendrás hijos Yo después de la universidad Mis juguetes viendo ¿Cómo el villano vuelve a revivir? Por 127 mil Tras 162 veces ¿Qué es eso? Ese 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 KID No creo que pueda ser él Ese 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 Agio Ese 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 Gracias por ver el video.